Muy buenas a todos en este cuarto gameplay de Grand Theft Auto V en primera persona. En la anterior misión fuimos a remolcar un carro, que fue un tanto complicado la verdad. Esto de manejarlo en primera persona no es nada sencillo, aunque lo parezca. Y ahora me dirijo a un símbolo que está por aquel lado. Así que hay que conseguir un coche. Coche, coche, no me gustes, no me gustes, no me gustes, nope, nope. Aquel se ve padre, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No te vayas, no te vayas. Se fue. Ok. Voy a agarrar esta pistola por si veo algún carro que me guste. Que no es el caso. ¿Dónde está mi coche? Ando cerca de mi coche. Iré por mi coche antes de ir a la... Mísis. Esa es una chatarra. Joder. Ocurren varios eventos en San Andrés cada día. Aparece en el único icono de tu radar cuando estés cerca de uno de ellos. Ok. Ahí también te hace un poco más el simbolito. Aunque miren, aquí también tenemos una... No sé qué sea, misión. ¿Por qué caminas lento? Vamos. ¿Por qué caminas lento? ¿Por qué caminas lento? Pero tú sabes lo que va a ser un poco mucho. Yo no entiendo de cómo caminas. Claro que caminas. Soy una mujer. ¿No es la verdad? Pero chica. Yo he hecho todo lo que puedo hacer. Pero tú sabes cómo chicas, Ella. Espera un momento. Oh chica. Oye, ¿cómo más más? Creo que así estaría yo si empezara a hacer ejercicio. jetivo de la sharpina. Casi, ¿qué es la verdad? ¿Ves que va a hacer ejercicio? Sí, gracias a Dios, me falté a ese malvado. Ella está hablando de esa malvada, hermanos. Esa es ihren intentos. No te hablaras de la malvada, hermanos. Ella tiene... Quiero decir, ella solo bien como un m$%&, hermanos. ¿Ves? ¿Ves donde? Tenemos que ir a recoger un día a fiction de en el corner, hermanos. ¿Crees que caminas con la misma hora, hermanos? ¿Por que el que no nos conduce? En el juicio, con la chica. ¿Crees que caminas con tu pesas malvado? ¿Ahora todos quieren caminar? Jeje, muévete. Ok. Tranquilamente aquí caminando con una arma en la calle. Oh, aquí está. Welcome back. Una foto. Y ahora, ¿a dónde tendremos que ir? Está un poco lejos, más de lo habitual en las misiones tapadas. Vamos, vamos. Jeje, chapa bien tranquilo y otro. Es un perro educado. No causa problemas, placentado y todo el mundo. Es un buen perro. Sería una lástima que alguien lo matara. Digo, que le pasara algo accidentalmente, verde. Uno nunca sabe. No, yo creo. Ya estamos cerca. Ahí voy. Vamos, vamos, aceleramos. Vamos, aceleramos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Lo más posible es que estén estén, ¿no? Joder ¿Dónde está Chop? Jajaja, esto está raro Déjame ir, por favor Déjame ir, por favor Déjame ir, ¿está aquí? ¿Qué hubo eso, creo? Vamos, estamos corretiéndolo ¿Qué cojones pasa? Ey, man, get over here Oh, shit What the fuck, man, I ain't got no beat with the CGF Because maybe we doing our own thing What the fuck, man What the fuck you saying, punk Shit Ey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up, just get in Yeah, that's you, nigga This fucking idiot I said I had no beat, man Hey, man, what the fuck Get this fucking dog, you ain't moving Come on, punk Jajaja, pobre tipo Hey, if you don't train Chop, he gonna be in lost cars like you, dog We gonna stab this dude in my spot Bueno, al menos así lo tenemos, tranquilito el tipo Calmado, calmado We going back to your crib I've been there when you was in diapers Shut up, man You ain't recognize me I knew it was you before you took that flag off You always been dumb, Lamar Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass When we pick up our 40 stacks You ain't gonna pick up shit Vans gonna be on you before you can even move, nigga Be quiet, I gotta make a call We got you, boy Callin' him on the cell phone, you dumb motherfucker Oh, yes, that's the water, okay They gonna trace this shit in a second We want 40,000, pay me or pay the funeral director, motherfucker What the fuck you done done You just gave them our location Now we gotta let this motherfucker out of here Get the fuck out of here Nigga, give me that damn phone What the fuck Fuck you I'll be seeing you all soon The only reason you've been seeing shit Cause we went easy on your ass Remember that dog Oh, you owe me a fight What the fuck We just lost our time This shit Take me down the cut What the fuck Fuck Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone Alright, motherfucker You the motherfucker You better watch out for them vallers They gonna be on you now The cops gonna be on your ass, too Yeah, I ain't worried about it I'm a motherfucking gangster You know how I do I can take you in my schizil Know the fuck you kids, ain't Okay Okay I'm going to get to the show I'm going to get to the show I'm going to get to the show We're going to get to the show Okay And, well, until here I'm going to leave this game Fourth game play I hope you guys liked it And, until the next time Ciao, ciao I hope you guys liked it So, what are you going to be seeing Now, I learned something I'm going to be a god